Oiga, ayer domingo, en redes sociales, de repente la gente empezó a decir que en el cielo de Puebla se veían ovnis. No, no eran ovnis, eran estos globos, sí, con forma de platillo, que de repente se estaban viendo. Globos que lanzó Antorcha Campesina, que el día de ayer desarrolló su evento anual en la zona del Estadio Cuauhtémoc. Antorcha ayer, según sus números, vaya usted a saber, pero según sus números reunió a 150 mil personas en esta especie de culto a la personalidad de su líder Aquiles Córdoba Morán, que hace unos eventotes en esta dinámica, ¿no? Oiga, Antorcha busca convertirse en partido político reconocido y bueno, pues empezó a lanzar estos globos y la gente decía eran ovnis. No, no eran ovnis, eran simplemente estos globos, sí, con forma de platillo.